La elegancia es aquello que se asocia con el buen gusto, la distinción o el estilo de lo que hace que algo o alguien se destaque en el resto por ser agradable, armónico, delicado, bello, fino, alejado de todo lo que puede aparecer como burdo, grosero, estridente, común o recargado. Se utiliza con frecuencia como un estándar de buen gusto, sobre todo en las áreas de la moda y la decoración. Esto que os he contado es la definición que la Wikipedia nos deja cuando le preguntamos qué es la elegancia. Algo que puede parecer complejo e inalcanzable, pero te voy a contar un secreto. Esto es bastante más sencillo de lo que lo pinta la definición. Puedes ser elegante sin esfuerzo, sin tener que prestar demasiada atención a ello. La simplicidad es lo más parecido a la elegancia. En la sencillez y la armonía reside el primer principio de la elegancia. Incluso hay un movimiento que se llama effortless chic, que una traducción sería sin esfuerzo. Chic sin esfuerzo, es una manera perfecta de ser elegante y casi sin haberlo pensado, sin esfuerzo, como dice el lema. Te voy a contar los principios básicos de la elegancia sin esfuerzo. Empezaré diciéndote que menos es más. Cuando hablamos de elegancia, los básicos son imprescindibles, porque como hemos dicho, menos es más. Para lograr tu objetivo, esos básicos te ayudarán un montón. Céntrate en colores como el blanco, el negro, el azul, marino o el camel. Aunque en tu armario haya algo más de colorido, estos colores que te acabo de decir son básicos y son necesarios para ese effortless chic que estamos buscando. En cuanto al calzado te diré que es una herramienta perfecta para que puedas lograr ese aspecto elegante y cuidado que estás buscando. Unos zapatos bien elegidos y combinados con prendas básicas siempre marcan la diferencia y aportan ese toque elegante que estamos buscando y que quieres conseguir. Por ejemplo, para esta temporada de otoño puedes optar por hacerte con unos mocasines, que son un básico que siempre podemos tener en el armario. Es un básico atemporal con el que tus auzis pueden transformarse. Si eliges unos mocasines negros, puedes combinarlos con prendas de colores más alegres o, por el contrario, si lo que optas es por el recorrido negro en tu vestimenta y te caldas unos mocasines como calamarfil o como calaburdeos, el efecto será espectacular. El toque de diferencia en este caso lo marca.